Hoy te invitamos a conocer lugares increíbles en la zona rural de Popayán. Nuestro destino será la vereda Las Huacas. Este lugar encantador está ubicado a 7 kilómetros del centro comercial Terraplaza. Aquí inicia nuestra experiencia aventurera. Aquí hicimos nuestra primera parada para recargar energía y disfrutar de una taza de café de la región. Nuestra experiencia empezó por un camino de herradura tradicional que nos llevaría a conocer tres destinos fascinantes. La cuenca del río Las Piedras, el embalse de la represa La Florida II y la capilla de la vereda Las Huacas. En el primer encuentro disfrutamos de la tranquilidad y los hermosos paisajes del río Las Piedras. Afluente del río Cauca, de aguas cristalinas de gran importancia para el municipio de Popayán. Es una de las principales fuentes abastecedoras de agua potable para el acueducto de la ciudad. El cuidado ambiental de los lugareños hace que el agua cruda que llega a la planta sea de buena calidad y apta para el consumo. Llegando a nuestro segundo destino en este maravilloso recorrido, logramos apreciar a lo lejos la hermosa Hacienda Piso G y nuestra querida ciudad de Popayán. Aquí tuvimos la oportunidad de disfrutar del paisaje que brinda el embalse de la subestación La Florida II, un proyecto de generación de energía que se construyó por los años 60 y entró en funcionamiento en 1974, con el objetivo de aprovechar el potencial hídrico de la región y el caudal del río Cauca. Durante el recorrido apreciamos la diversidad ambiental, la paz y la relajación en armonía con los sonidos de la naturaleza, valorando aún más la riqueza ambiental que tenemos y siendo más conscientes de su cuidado. Bueno Cami, ¿y nuestro próximo destino cuál es? Será la Capilla de las Huacas, que es una construcción de 1950 aproximadamente. Después de cuatro horas caminando, cansados pero felices, finalizamos en un lugar maravilloso donde se rinde culto y gran devoción a la Virgen del Carmen. En este encantador lugar se encuentra una de las capillas de culto católico que data aproximadamente del año 1950, dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Para la construcción de este tipo de templos mayoritariamente se utilizaron materiales como guadoa, tierra, madera, piedra y paja. La gran mayoría de estas edificaciones se construyeron en Bareque. Actualmente la capilla se encuentra restaurada por los esfuerzos de la comunidad. Es un lugar que se puede visitar y asistir a la celebración de la Eucaristía todos los domingos a las 12 y 30 del mediodía. Si te gusta la ruralidad, te invitamos a que las Huacas y el Cauca sean tu próximo destino. ¡Suscríbete al canal!